Este año lo que pretendemos es unir a la UNLAR y la UNLAR con el mundo. Está el programa de inglés para universitarios, cursos sobre energías renovables, el programa mundial de becas para emprendedores sociales, hay una subvención para proyectos de cine sobre derechos humanos, también cursos para la coordinación de emergencias en centros nacionales, un seminario de conexión sobre los registros de la propiedad y mercantiles y el último de los seminarios que nos llegó, que es supremamente importante, la protección de la infancia en la era de la revolución digital. Vamos a tener la movilidad de docentes, de alumnos, de estudiantes y este año de graduados, que es el estamento que nos había quedado como pendiente. Para nosotros es un placer porque es algo que nos han venido demandando los graduados y nosotros lo veíamos como una necesidad. Este año a través de todas las gestiones que se hizo de Relaciones Internacionales y del Rectorado, pudimos concretar muchos convenios y podemos decir que este año vamos a tener graduados recogiendo Latinoamérica, sobre todo por la línea de los posgrados. Tenemos maestrías, doctorados, que involucra tanto América Latina como Europa y con universidades de mucho prestigio. Lo que importa es que tomen conocimiento, que los graduados se animen, existen becas parciales, totales, según la temática y las posibilidades que tenga cada uno de los compañeros graduados. Esta integración, esta relación con el mundo, pero específicamente con las redes de hermanas latinoamericanas, de universidades latinoamericanas, es lo que nos permite avanzar para que los miembros de la comunidad universitaria puedan tener subestancias, días de capacitación, de formación en carrera específica. Pero también hoy estamos avanzando en materia de investigación, de proyectos de extensión y también de una red, por ejemplo, en los próximos días vamos a fortalecer la red de hospitales universitarios.